¡Hola, hola, chicos! Aquí Sol acaba de salir la nueva actualización y, por supuesto, hoy la vamos a estar revisando. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Cintia, Mariana, Lolo, que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Lolo! Para Anaí, Esther y Yeye. Ahora sí, chicos, estoy muy, muy, muy feliz porque acaba de salir esta área, chicos. Vamos a estar viendo qué fue lo que sacaron y me parece que... ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Nuevas emociones! Está como que despidiéndose de su hija. ¡Me encanta! A ver, acá está feliz, también está llorando. Acá está enojada. A ver, vamos a ver a esta mamá enojada. ¿Será que se está demorando mucho? Y acá, ¿qué se supone? ¡Ay, la recibe feliz! ¡Me encanta! Y, ¿será que los peques también? ¡Ay, los peques tienen las mismas emociones! ¡Miren esto! ¡Oh, qué cool, chicos! Y, si presionamos acá, nos vamos, nos vamos a... ¡A la escuela, chicos! ¡Agrandaron la escuela! ¡Miren esto! ¡Qué cool! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Es como si hubiesen hecho un área especial para que puedan entrar y salir por allí. Vamos a mirar por acá. No tenemos nada más, pero esto me encantó. ¿Qué es esto? ¡Está súper cool! Ya que estamos acá, quiero mostrarles algo que está genial. Y es que si tocan esto aquí, pueden encontrar unos súper zapatos. Aunque son como unos zapatos... ¡Ah, tienen un lápiz! ¡Chicos, tienen un lápiz! Yo no me había fijado en eso. Yo me voy a llevar estos lápices, o bueno, estos zapatos con lápices, y nos vamos a salir de acá. Porque tenemos que seguir mirando. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Ah! ¿Se dieron cuenta que puede caminar tan bien como en la calle? ¡Miren, miren, miren qué cool! ¡Eso está genial, chicos! A ver... ¡Uy, las loncheritas! ¿Se acuerdan que ayer les dije que necesitábamos estas loncheras para llevar a nuestros peques a casa? ¡Y aquí está! ¡Qué bonita! Tenemos una morada con una manzana adentro. Eso está cool, me gusta. Yo me quedaría con la morada, pero vamos a seguir mirando porque posiblemente podamos encontrar más loncheras por allí. Así que, chicos, vamos a venirnos por acá. ¿Qué? Acá también podemos pintar, pero solo en esta área. No podemos pintar fuera de esta área. A ver... ¡No, no se puede! ¡Pero dañé todo el dibujo! Vamos a ver qué tenemos. Acá encendemos las luces. Vamos a dejar esta lonchera por acá. Y vamos a seguir caminando, chicos. A ver, ¿podemos caminar súper bien por acá? ¡Ah! ¡Tenemos otra! ¡Miren! ¡Qué bonita! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entre la azulita, que sería esta, y la morada, ¿cuál eligen? Es decir, a mí me gusta la morada porque es morado, pero siento que la azulita tiene un diseño más bonito porque tiene frutitas. Ahora no sé cuál elegir. Creo que me voy a quedar con las dos. Vamos a encender estas luces porque están como que todas muy apagaditas. Así que vamos a dejar estas luces bien encendiditas. ¡Listo! Allí ya tenemos... ¡Esperen! ¿Podemos ir a la guardería por acá, chicos? ¡Miren qué cool! Llegué a la guardería, me salgo, vuelvo a la guardería... ¡No! Y me vuelvo a salir. Y, chicos, ahora si camino para acá, me puedo ir al área de básquet. Esto está genial. Ahora estoy en el área de baloncesto y podemos caminar en todas partes. ¡Miren, chicos! Miren, acaban de actualizar esto y ya podemos caminar en cualquier parte del mapa, al parecer, porque estoy acá y puedo caminar. O bueno, puede caminar esa chica, pero esa está genial. Porque recuerdan que antes para agarrar el personaje era algo... ¡Esperen, esperen! Allí, así. Era algo así. Y ahora simplemente podemos caminar. ¡Miren! ¡Podemos hacer historia super cool con esto! ¡No! ¡Me encanta! Aunque todavía no ha salido como tal el bus. Yo me imagino que posiblemente el bus vaya a salir cuando todas las paradas de buses estén listas. Porque no tiene como que mucho sentido que salga ahorita y las paradas no estén, porque ¿a dónde van a llegar los buses? Entonces, chicos, vamos a seguir mirando. Por acá tenemos también esta pequeña que tiene esto. Y esto tiene nuevas emociones. Miren, tienen que parar o tienen que continuar. ¡Eso está cool! Yo he visto a varios peques que hacen eso en la calle al salir de la escuela y me parece tan tierno. Entonces, vamos a mirar por acá, chicos. Tenemos esto acá, que es como... que nos indica que acá podemos cruzar. Esto me encanta. Esto me encanta, pero yo siento que hay algo oculto, chicos. Vamos a encender estas luces. Así. Vamos a dejarlas bien encendiditas. Pero ¿saben de qué me di cuenta? De que no tenemos ningún secreto con estas... ¿Cómo se llaman? Girasoles. No tenemos secretos con este, pero seguramente sí tenemos otros secretos que están geniales. Así que, chicos, tenemos que tener el ojo así bien abierto para poder ver todos esos secretos. Vamos a venirnos por acá porque nos falta esta área. Y acá yo estoy viendo algo, chicos. Yo estoy viendo algo. Vamos a quitar esta peque de acá. Y miren esto. Hay un cartel. Hay como una hojita. Vamos a ver qué nos dice. Ok. Es como un plato, un vaso y aparte está una bandeja abajo. Eso supongo que nos quiere decir que tenemos que irnos al comedor. Vamos a llevarnos eso, pero antes... Oh, acá había otro. Miren. Tenemos que encenderlo también, pero ya todos los demás se me apagaron, chicos. Acá tenemos otro cartel. Al parecer vamos a tener buenos secretos. Oigan, alguno de ustedes ya descubrió estos secretos porque me lo pueden dejar en los comentarios. Ahora, chicos, vamos a continuar. Ay, miren qué bolsito tan bonito. Tiene un perrito. Ay, pero después que se sacan los libros, ¿no se pueden guardar? No importa, no importa. No voy a guardar nada en ese bolsito. Vamos a mirar por aquí. Miren esos colores. Ah, chicos, los colores. Por supuesto, ¿saben qué son los colores? Esta área que está acá enfrente de la cancha. Esos son los colores. Wow. Chicos, ¿se fijaron en cada detalle para hacerlo tal cual? Y eso me encanta. Me encanta que hayan hecho esto tan cool. Vamos a ir a donde nos está indicando este papelito. Vamos a venirnos acá y nos vamos a ir a la cosa esta, chicos. Vamos a venirnos acá. Ah, no revisamos este. Este tiene como una pelota de fútbol. Pero yo me pregunto, ¿será que ese de la pelota de fútbol simplemente nos estaba indicando que acá estaban unos zapatos? Pero yo los encontré antes de encontrar ese cartel. Veamos qué es lo que hay en la cafetería. O bueno, en el comedor de la escuela. Vamos a venirnos acá. Y se supone, chicos, se supone. Esperen que me salí. No sé por qué me salí. Si ya estaba adentro. Entonces, acá también podemos caminar. ¡Qué emoción! Miren, chicos, estoy caminando. ¡Qué bonito! Entonces, salgan ustedes de acá. Necesito revisar muy bien qué es lo que tenemos por acá. Tenemos este... ¿Qué es lo que tenemos por acá? Tenemos este señor. Este señor no hace nada. Quitamos estos platos. No pasa nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí, chicos? Vamos a sacar esta llave. A ver si esta llave nos ayuda con algo. ¿Será que ya salió? Aquí está la llave, solo que no se ve, chicos. Vamos a abrir la puerta. No hay nada. Ahí no es el secreto. El secreto tiene que estar oculto en otra parte, chicos. Esto de buscar secretos me encanta. Porque siento que estamos allí súper entretenidos y buscando cosas cool. ¡Oh, miren la cara de este chico! Está todo coqueto. Yo no me había fijado en esa emoción. A ver, chicos. No tenemos nada por aquí. Vamos a picar por acá. No tenemos. Vamos a hacer este secreto por si nos ayudan en algo. No nos ayudó en nada. Entonces, chicos, vamos a revisar por acá. A ver si podemos encontrar. ¡No! ¡Miren esto! ¡Ah, chicos! Ok, ok, ok. Si encontramos... ¡Ey! ¿Dónde están los zapatos que yo tenía? ¿No se supone que yo me he llevado los zapatos en las manos? Entonces, miren. Acá tenemos esto con nuevas emociones. Y está súper lindo. Yo supongo que esto va con los zapatos, chicos. Pero ¿saben qué? Esta actualización está llena de secretos. Y próximamente voy a estar subiendo un video encontrando todos estos secretos. Así que déjanos comentarios si conoces algún secreto de esta nueva actualización. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!